El presidente Enrique Peña Nieto El presidente de la República en cumplimiento del compromiso presidencial número 222 anunció que el próximo inicio de obras para este proyecto a fin de contar con una terminal aérea de calidad para aproximadamente un 40% de los viajantes que arriban al aeropuerto de la ciudad de Veracruz, quienes tienen como destino la capital del estado. Por otro lado, después de que el mes pasado la portada de la revista Time fuera el Papa Francisco, ahora el espacio lo utiliza la imagen del presidente de la República. La revista sostiene que Peña Nieto ha logrado llevar al país a un sistema de desarrollo político, económico y social por las reformas aprobadas en el año pasado. El número de la revista saldrá el próximo 24 de febrero. Desde el anuncio que realizó el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, sobre la ampliación del aeropuerto de Lencero, el alcalde calapeno, Américo Zúñiga Martínez, aseguró que con esta inversión significará más oportunidades de desarrollo. A través de su cuenta oficial de la red social Twitter, el edil capitalino escribió. Aplaudo el anuncio del presidente Enrique Peña Nieto, Calapa contará con un mejor aeropuerto que significará más oportunidades de desarrollo. Esta mañana Zúñiga Martínez realizó a la instalación de la Mesa de Análisis de Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles. El presidente de la Coparmex en Veracruz, Jorge Cofao Kayser, aseguró que los hechos inseguros que se han registrado en la entidad, las inversiones seguirán fluyendo en todos los sectores. La rehabilitación del centro histórico, la ampliación portuaria y en el norte, la conclusión de la carretera México-Tuxpan. El presidente de la Comisión de Tránsito, Transporte y Vialidad, Adolfo Ramírez Arana, reconoció que en breve podría concretarse un aumento a la tarifa del transporte público. Al mismo tiempo anunció que 98 elementos de las direcciones de tránsito y transporte fueron separados de las corporaciones por no quererse someter a las pruebas de control y confianza. Destacó la labor de la Secretaría de Seguridad Pública en la profesionalización de sus áreas y explicó que ahora no cualquier ingresa a esta dependencia, sino que deben acreditar exámenes de capacidad y honestidad. La masa aérea frío comenzará a modificar sus características térmicas sobre el Golfo de México, disminuyendo con esto los nublados y el potencial de lluvias. El frente frío 34 aún se sitúa desde el centro de Florida hasta el norte de Yucatán. La masa aérea frío que da impulso al frente frío ya se aleja de Veracruz, por ello el potencial de nublados y lluvias en bajo en el Golfo de México. Se prevé prevalecer el ambiente de frío a muy frío, principalmente en la zona montañosa de Veracruz. Se prevén nublados para el sur de Veracruz el día de hoy. El viento se mantendrá débil desde el centro al sur de Veracruz con velocidades de 20 a 30 kilómetros por hora. Les recuerdo que estas y más noticias las pueden encontrar en nuestro portal www.elgolfo.info. Buenas tardes. Gracias por ver el video.